La respuesta es que la propuesta es de un tercer país para poder jugar a los responsables, a los acusados iraníes. A los acusados, porque uno es responsable hasta que demuestran que es responsable. Vamos a manejarnos con... A los acusados. Esta propuesta había llevado al fiscal Nisman a una reunión que tuvo en febrero o marzo pasado a Francia y fue rechazada ya por Irán. ¿Usted cree que hay posibilidades de que esto cambie, de que realmente pueda aceptarlo? En realidad fue una reunión en Interpol y obviamente no tiene la relevancia de que quien hace la propuesta lo haga en nombre de la República Argentina. El fiscal Nisman en ese caso era solamente ministerio público que ejercía el nivel de acusación y por lo tanto no tenía el nivel de poder ofrecer en nombre del país esa situación. Así que creo que lo que es importante es que insistir por un cuarto periodo en la extradición sabiendo que no la iban a conceder. Me parece que era un ejercicio ya más que nada de carácter discursivo y no algo que tuviera un objetivo tendiente a tener resultados. El antecedente que está, que es el de caso Lockerbie y que permitió que precisamente Libia volviera a formar parte de la comunidad internacional. Ustedes acuerdan que durante mucho tiempo a partir de este atentado terrorista Libia estuvo separada del Concierto de Naciones y fue precisamente la resolución de este conflicto lo que posibilitó de que Libia se reincorporara a la comunidad internacional. Nosotros creemos, y yo creo que lo he dicho con mucha claridad, no estamos buscando culpables, estamos buscando justicia. Es un concepto diferente. Es un poco lo que yo sostuve cuando fui miembro de la comisión bicameral de seguimiento de la AMIA, cuando toda la vida sostuve que no se trataba de tener un juicio, sino de saber la verdad y sabiendo la verdad tener una idea de quién podría ser responsable o quién podría tener un grado de responsabilidad y analizarlo y resolverlo judicialmente. No he sido más que ser coherente con lo que he sostenido toda mi vida en relación a esto, que además, vuelvo a reiterar, no es un atentado contra la comunidad judía, es un atentado contra la Argentina en las dos oportunidades, aún en el caso de la Embajada de Israel, que podía visualizarse como, bueno, todos sabemos que el territorio de cada embajada es una extensión del territorio del propio país, pero bueno, la Embajada estaba en la Argentina y el atentado, por lo tanto, es contra la Argentina. Siempre lo visualizamos de esa manera, lo manifestamos de esa manera, y por eso creemos que es importante, y por supuesto despejar todas las dudas, pese a que nosotros tenemos un sistema jurídico en el cual es imposible juzgar en ausencia, cosa que sí sucede en otros países, donde se juzga y se condena en ausencia. Tenemos un país donde hay una única jurisdicción, un único tribunal o jueces para juzgar a todos los ciudadanos, sean civiles o militares. No tenemos, como en otros casos, donde civiles, otros organismos u otras instituciones jurídicas en otros países, donde los civiles pueden ser juzgados por militares o los militares se juzgan entre militares, como también era nuestro caso, hasta la última reforma que hemos hecho de la Ley de Defensa Nacional y del Código de Justicia Militar, con lo cual nuestro país, el tema de que nadie puede ser declarado culpable, o mejor dicho, la inversa, todo es inocente, todo el mundo es inocente hasta que no pueda ser con sentencia firme de juez constitucional. Además de todo eso, está siempre en la Argentina la instancia internacional. Alguien puede sentirse que la justicia argentina, en su máxima expresión, no ha actuado conforme a derecho, conforme al propio ordenamiento jurídico argentino y reclamar, como de hecho se han producido muchísimos casos y se producen en la actualidad reclamos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero si a pesar de todo eso, Irán considera que no tendría un juicio justo, un juicio imparcial, hemos ofrecido esta tercera instancia basándonos como antecedente en el caso de Lockerbie, lo cual despeja cualquier duda de utilización en el tablero de política internacional por parte de la Argentina de una situación tan sensible como es para nosotros y para el mundo, en definitiva, un tema de un atentado terrorista de estas características. Con lo cual hemos querido darle toda la certeza, todas las seguridades del debido proceso, todos los derechos y garantías que no tuvieron quienes fueron víctimas de los atentados, de la misma manera que lo hacemos ahora con quienes están siendo juzgados por delitos de lesa humanidad, con todas las garantías, todos los derechos que no tuvieron las víctimas. Me parece que esto es un rasgo distintivo de esta Argentina donde una de las políticas pilares fundamentales son los derechos humanos y creo que en este caso lo hemos demostrado muy claramente porque la opción de un tercer país con antecedente como el caso de Lockerbie es una oportunidad para que realmente la República Islámica de Irán pueda acceder, porque además va a ser de común acuerdo y lo único que solicitamos de ese tercer país es que tenga un sistema jurídico que garantice el debido proceso. No nos importaría por ejemplo tampoco hacerlo en un país que por ejemplo fuera de confesión islámica o que tuvieran su mayoría, su sociedad fuera mayoritariamente religiosamente musulmana si quieren más garantía. Lo único que reclamamos es que el sistema jurídico de ese país sea un sistema en el cual haya un debido proceso, control de la prueba, jueces naturales, vedores internacionales, con lo cual más garantías, bueno, creo que es imposible ofrecernos. Interesa lo que dije, buscar justicia, no encontrar culpables. Presidenta, teniendo en cuenta el marco jurídico internacional, si alguien de la comunidad internacional ha tenido algún tipo de repercusión por un lado y por otro lado de la comunidad judía, particularmente de la AMIA, si ha tenido algún tipo de repercusión por esta propuesta. Bueno, a la salida no hablé con gente de AMIA, si estuve con familiares que como todos los años nos acompañan aquí a Naciones Unidas y estuve con el titular de la DAIA, con Aldo Doncis, que realmente, bueno, estaban muy bien y muy gratamente sorprendidos por esto que estábamos ofreciendo porque realmente es una vuelta de tuerca, es un giro tendiente a obtener resultados. Yo me caracterizo por ser una persona que me gusta obtener resultados en las cosas que hago, no habla por hablar y bueno, creo que venir con una cuarta reclamo de extradición era insistir en una tesitura que ya no tenía ningún tipo de eco y la respuesta había sido marcadamente negativa. Creo que bueno, que ahora con todo esto podemos abrigar, no digo esperanzas, pero por lo menos una postura aún más amplia y generosa de la Argentina, que en definitiva fue la víctima de los atentados terroristas, ¿no? O sea, muchas gracias. Presidenta, el candidato de Kimmerman instruyó a la violación argentina para que se levantara antes de iniciar su discurso el presidente iraní. ¿Usted ha tenido algún tipo de reacción, gesto? No me consta eso que dice usted, que instruyó el... No, lo dijo el último en orden. No, no, está bien. Pero ha tenido alguna reacción por parte del gobierno de Irán, algún gesto o algo... No, se levantaron en realidad, lo que pasa es que no, en realidad no es que se levantaron por el tema de Irán, lo hicieron antes de que hablara precisamente el presidente iraní para que no fuera tomado como un gesto que lo hacían, porque nosotros queremos evitar todo tipo de gestos que tiendan a contribuir a profundizar las diferencias o las brechas. Entonces, lo que nos interesa fundamentalmente es el tema de lograr justicia y hacerlo en un marco de civilización, si se me permite la palabra. Ayer, y creo que todos tenemos que contribuir en esto, ayer una de las cosas que se habló durante el almuerzo con el presidente Obama, ustedes saben que había dos líderes importantes del mundo árabe en la mesa, el emir de Qatar y el rey Abdullah, fue precisamente la contribución que todos, absolutamente todos, tienen que hacer para que las negociaciones entre Israel y Palestina lleguen a buen término y en general para preservar el mundo de la paz. Por eso también tuve hoy una postura muy dura, si se quiere, no dura, pero clara y cierta, porque en definitiva es lo que pasa con respecto a cómo se utilizan los sillones permanentes del Consejo de Seguridad. No puede ser que los sillones permanentes del Consejo de Seguridad sean un bill de indemnidad o de impunidad, si te gusta más la palabra, para que cualquiera de los que están sentados ahí puedan violar las decisiones que toma el propio cuerpo, porque en definitiva, en el caso ya concreto de Malvinas, las decisiones son de Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad es de Naciones Unidas, pero resulta que el que viola las disposiciones de Naciones Unidas es uno de los miembros que se sientan en el Consejo de Seguridad y eso se podría traducir también, no solamente en el caso de las Malvinas, sino también en el caso de otros episodios que han desencadenado conflictos regionales o conflictos, si se quiere, globales, porque en definitiva, si bien puede estar focalizado el conflicto militar en Medio Oriente, precisamente las consecuencias de todo esto a través del terrorismo internacional se expanden por todo el globo, independientemente de donde tengan lugar los conflictos, los dispositivos militares. Entonces creo que lo que fue pensado muy criteriosamente en el año 45, 46, después de la Segunda Guerra Mundial, como un escenario donde estuvieran todos aquellos que tenían armas nucleares y por lo tanto, no nos olvidemos que cuando se constituye esto veníamos de Hiroshima y Nagasaki y con un mundo bipolar totalmente enfrentado que era el este y el oeste, o sea, hay que situarse un poco ahí para entender cómo funcionaba ese Consejo de Seguridad, en donde todo, había un equilibrio que permitía que nadie tomara una decisión porque en definitiva, bueno, si alguien apretaba un botón y el otro apretaba otro y el mundo tenía el holocausto nuclear. Ese escenario desapareció, los que eran enemigos irreconciliables hoy tienen tratativas juntos y en realidad los que hoy constituyen una amenaza a partir del terrorismo internacional no están ni estarán nunca sentados ni en el Consejo de Seguridad ni en ninguna de las bancas de las Naciones Unidas, pero utilizan situaciones que se provocan a partir de violaciones de disposiciones de Naciones Unidas por parte de los miembros del Consejo de Seguridad como coartado, como argumento, o terminan siendo funcionales a eso. El hecho de no estar constituido el Estado de Palestina, por ejemplo, un claro ejemplo, el caso de invadir un país sin la anuencia de las Naciones Unidas o en contra de lo que disponía el Consejo de Seguridad, con lo cual en realidad ese Consejo de Seguridad hoy más que ayudar a la seguridad del mundo, la está complicando porque es una suerte de autopreservación de los que están sentados ahí y el mundo es víctima luego de las decisiones que se toman en ese Consejo de Seguridad o que toman los países que integran ese Consejo de Seguridad, somos víctimas todos sin haber tenido ni arte ni parte en eso, pese a formar parte. Por eso digo que es necesaria la reformulación del Consejo de Seguridad desde este nuevo escenario global, desde este nuevo escenario internacional, lo mismo podría decirse de las críticas al Fondo Monetario Internacional, que en definitiva no cumplió ni siquiera los objetivos de Bretton Woods, que era lograr la estabilidad económico-financiera mundial. Bueno, si no tuviste resultados, no digo que desaparezca, pero por lo menos que se reformule en sus políticas para poder reencauzar las cosas. Me parece que no son demandas demasiado, digamos, revolucionarias, por así decirlo, de algún modo, me parece que son de sentido común y esencialmente el resultado de lo que estamos viendo y viviendo y que hemos vivido, tanto en lo económico como en lo político y en lo militar, el caso de la excursión colonialista depredadora de recursos naturales de los ingleses en Malvinas. ¿Qué pasa con esas compañías que además, las compañías que están explotando, una cosa que no remarqué, porque yo hablé de la British Petroleum, de BP, pero BP, que fue la causante del desastre en el Golfo de México, tiene una envergadura como empresa que en definitiva, desde lo tecnológico y desde lo económico, puede hacerse cargo de un descalabro y catástrofe ecológica como la que produjo en el Golfo? Pero estas empresas que están haciendo las excursiones en Malvinas, no tienen ni el backup tecnológico, ni mucho menos el backup financiero si se produce un desastre. Y además, ¿quién las está controlando? ¿Quién está controlando la tarea de perforación que están haciendo? ¿Qué pasa si mañana hay un desastre ecológico? ¿Quién se hace cargo de esto? ¿Está haciendo la urtencia durante este punto o tiene alguna referencia? No, yo, a ver, si una compañía de las características de BP, que es una de las compañías más importantes del mundo en cuanto a tecnología, además en las costas de los Estados Unidos, no es que la está haciendo en las costas, no sé, de algún país exótico que nadie va a hacer seco, se las hizo acá, en la puerta de la primera potencia del mundo y el petróleo está llegando a las playas de los norteamericanos. A ver, si una empresa como la BP hizo esto, frente a las costas de los Estados Unidos, con el backup que tiene en materia financiera, es una de las empresas más importantes financieramente del mundo, ¿qué puede pasar con empresas, que son empresas que no tienen ni punto de comparación, desde lo tecnológico, desde la espalda financiera que está pasando en Malvinas? Además, ¿quién nos controla? ¿Quién está controlando las normas de seguridad que sean así? Yo, cuando se habla tanto de la cuestión ecológica y de la seguridad, entonces creo que yo por ahí, cuando veo que gente de la oposición viaja alegremente a Inglaterra, al Foreign Office, Inglaterra está haciendo estas cosas en la Argentina y después se preocupan por la cuestión de la catástrofe o de cuestiones ecológicas, en la Argentina la verdad que veo poca coherencia. Es muy preocupante realmente lo de... Ya era preocupante la depredación pesquera, pero esto es mucho más preocupante todavía y el alerta lo quise poner aquí en Naciones Unidas, que es el ámbito apropiado, porque después salen todos a rasgarse las vestiduras cuando pasan las cosas, pero nosotros no tenemos modo de impedirlo, este es el otro problema, por eso lo planteo acá. ¿Se va a pedir a la Mletaña, en el mismo sentido que usted está hablando, que dé alguna especificación con respecto a... Más allá de que el silencio ya se ha pedido, pero de esto es el control de quien lo está controlando y que solvencia financiera tiene ante una catástrofe? A Gran Bretaña lo que estamos pidiendo es que se siente a cumplir con las decisiones, pero si no nos da, si no nos da, no da cuenta de una decisión de Naciones Unidas, cada vez que se le habla de algo es terminante. Es más, es de una cerrazón impropia de quien se dice formar parte del mundo del diálogo, de la democracia y del respeto por todos. O sea, en definitiva, además el planteo de soberanía, la verdad que no tiene sustentabilidad lógica, 14.000 kilómetros de distancia, una población trasplantada. Además, no estamos diciendo váyanse y déjenos a nosotros que son nuestras, estamos diciendo cumplan en sentarse, sentarse a hablar con la Argentina sobre la soberanía de las islas. Ni siquiera eso, que no lo vaya a plantear lo del petróleo, pero casi haría el papel de una tonta o de una ingenua, realmente si lo hiciera. ¿Van a buscar un tipo de mediación con países de la región que tienen diálogo con Irán, como Bolivia, Brasil, Venezuela? No, 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 la Argentina tiene una representación, quien ejerce la política exterior, la Argentina, es el titular del Poder Ejecutivo Nacional. El hecho de que el titular del Poder Ejecutivo Nacional tenga la suerte de estar casada con el secretario general de la UNASUR, no nos hace mezclar las cosas. La política exterior, más allá de todas las gestiones amigables o no amigables que pueda llegar a ser alguien. Pero en definitiva, lo que yo acabo de formular hoy, lo acabo de formular como la responsable de la política exterior de la República Argentina, que obviamente, por la Constitución, es el Presidente, en este caso la Presidenta de la República. Más allá de eso, ¿van a buscar algún país...? Yo creo que nuestra Cancillería tiene el suficiente expertiz y el suficiente grado de comunicación para poder hacerlo independientemente de que, bueno, cualquiera que quiera, digamos, ayudar es bienvenido en ese sentido. No somos excluyentes ni sectarios. ¿Tiene candidatos a la Presidenta? Sí. ¿Algún país...? No, él tiene la misma pregunta, exactamente. ¿Tiene candidatos en mente para que pudiera cumplir este rol de tercer país? No, 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 porque no me gustaría aventurar absolutamente nada. Primero, porque exigiría, digamos, el acuerdo de Irán y fundamentalmente no voy a mencionar ningún país sin haber hablado previamente con el país. Son cosas muy serias, muy delicadas, que deben ser manejadas con la suficiente delicadeza y prudencia que exige una situación de esta naturaleza. Sí, Anita. Presidenta, así como encontraron esta fórmula bien interesante para tratar el tema de Irán, que demuestra una cierta flexibilización de alguna manera, ¿se podría encontrar algo parecido con el caso de Chile, con el tema de Pablaza? Mirá, yo tengo que contestar, pese a que no estaba previsto que contestara sobre estas situaciones, con lo cual... No, yo había dicho que no, 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 son de ese tema. Pero no importa. Hacemos una comparación de Irán. No importa. Bueno, mirá qué generosa que soy. Le voy a contestar esto porque en definitiva no tiene nada que ver una cosa con la otra. Además, está en el sistema de la CONARE, que es una convención, la ley 26.165, se lo expliqué también al presidente Piñera. Es una convención en la cual también está como firmante Chile y Argentina. Es una comisión, en este caso integrada por distintos representantes, que es la que decide, pero no tiene ningún punto de comparación y ningún punto de contacto una cosa con la otra. Presidenta, el concepto que usted utilizó en el discurso de uso inteligente de las reservas, en el caso de la Argentina, para el pago de la deuda. Se ha dicho que esto se viene hablando en distintos ámbitos o quizás usted lo haya hablado con algún otro par o a nivel de casillera acerca de la utilización de reservas para otras cuestiones. ¿Esto puede dar algún detalle más? Esto se habló y se discutió también en las jornadas monetarias internacionales que celebró el Banco Central de la República Argentina, a la cual yo estuve y en la cual estuvieron varios presidentes del Banco Central, y estuvo el presidente del Banco Central de la India, por ejemplo, entre otros. ¿Cómo me refiero a la India? Porque una potencia del grupo BRIC muy importante. También están surgiendo otras voces de que, por ejemplo, las reservas puedan ser afectadas a la generación de obras de infraestructura. Lo leí el otro día en un periódico económico donde un economista, que creo que no era argentino, creo que era extranjero, planteaba la posibilidad de destinar reservas para obras de capital fijo, como pueden ser obras de infraestructura, que en realidad no serían gastos corrientes. Yo creo que se está discutiendo y todo esto requiere, como lo dije también, hoy un nuevo marco teórico. El marco teórico en el cual se desarrolló la crisis del 2008 es fundamentalmente el consenso de Washington con una gran apertura por parte de todas las economías, fundamentalmente la de los países emergentes, porque la de los países en desarrollo están bien cerradas, todavía acá no podemos traer los limones ni la carne, ya que tanto de libre comercio hablan, acá no entran ni los limones ni la carne argentina y todavía estamos en nombre del libre comercio pidiéndoles que nos dejen entrar los limones. Pero bueno, esa línea de otra costa, aunque es todo lo mismo. En definitiva, creo que hay que hacer un nuevo marco teórico porque el marco teórico en el cual se desarrolló el mundo, que se desplomó en el último trimestre del año 2008, ha caído. Entonces yo creo que evidentemente el cuidado de la moneda no es solamente una cuestión monetaria, sino que hace al desarrollo y crecimiento de la economía, a generar empleo, a que generen crecimiento, a que haya distribución del ingreso, para generar realmente condiciones de estabilidad de la moneda. De hecho, los planteos que ha habido como consecuencia del consenso de Washington generaron una inestabilidad financiera que obviamente terminó impactando en todas las monedas. Así que en definitiva creo que lo que es importante es entender que se necesita un nuevo marco teórico para este nuevo mundo, esta nueva situación, esta nueva fotografía que es el mundo global de hoy. Presidenta, sobre el tema económico sobre el cual usted hoy se playó mucho en el discurso ante la Asamblea, el Ministro de Economía, Amado Boudou, ayer se reunió con los inversores de Wall Street. ¿Existe alguna posibilidad de emitir un bono, de conseguir dinero fresco? ¿Se está hablando sobre esta posibilidad? ¿Hay alguna... En realidad la Argentina ha planteado claramente, porque también fue uno de los ejes del discurso nuestro, fue el desendeudamiento. Me parece que esto es una de las claves del modelo que hemos desarrollado desde el año 2003, que significa acumular recursos desde la propia economía para poder desarrollarse sin necesidad de un endeudamiento. Durante el default, el endeudamiento era una tasa de dos dígitos. Hoy la tasa sería de un dígito, pero igual no nos resulta interesante plantearnos endeudamiento a tasas que podrían hoy ser del 8, 8, 75%, porque en realidad tenemos dinero para poder hacer frente con el tema de reservas al pago de la deuda a 0,5. Lo que expliqué hoy y lo que vengo explicando desde... No nos parece, creo que uno de los logros más importantes que podemos exhibir en estos 8 años, además 7 años, además del crecimiento económico, es el nivel de ese endeudamiento, porque esta es la otra gran cuestión. La economía, por ejemplo, llegó a crecer durante una etapa con cabalo al 7%, pero con un nivel de endeudamiento, bueno, que finalmente terminó explotando en el año 2001. Ahora estamos creciendo a un promedio del 8,5-9% con un nivel de desendeudamiento nunca visto que si lo separamos al sector público, o sea, lo que es la deuda intrasector público, estamos en el orden del 29 del 30%, cuando despegamos con un endeudamiento externo del 160% del PBI, de un PBI que era 150.000 millones de dólares con un PBI que es de más de 350.000 millones de dólares, quiere decir que la política ha sido buena, ha sido exitosa y ha generado condiciones macroeconómicas muy importantes que han permitido generar empleo, que nuestros empresarios tuvieran muchas utilidades, que ganaran, que creciera la exportación, que tuviéramos dólares genuinos, porque además los dólares que tenemos de reservas no son dólares que ingresan desde el sector financiero externo para especulación, son dólares comerciales, son dólares obtenidos de la diferencia entre Expo e Inpo Argentinas. Entonces estamos ante un cuadro casi diametralmente opuesto al que generó, digamos, la explosión del año 2001. Y esto es lo que nosotros queremos sostener y cuidar. Superávit comercial, superávit fiscal, nivel de reserva, que es lo que ha permitido hacer lo que tenemos hoy y qué es lo que decimos, qué es lo que permite seguir creciendo en los últimos 12 meses al 9% en un mundo que se ha desplomado. O sea que creo que el resultado, por eso a mí me interesa fundamentalmente más que teorizar hablar del resultado. La última. La referencia justamente hablando del Banco Central con el envío del Pío de Marco del Ponto sobre su renovación de lo que fue la discusión el año pasado con el que era la reserva y esa designación y esta renovación. No, creo que bueno, yo estoy, obviamente, cuando la propuse pensé que iba a ser una buena gestión como de hecho la viene haciendo. O sea que la renovación del pliego de Marco del Ponto era casi, casi pagaba 2 pesos, como digo, si fuera, si utilizara un término, si del turf, una fija, le pagaba 2 pesos. Bueno, por ahí había especulaciones, pero no me pidan que yo me haga cargo de las especulaciones que hacen en algunos medios. Hace un año atrás. Ah, bueno, lo que fue un año atrás. Y bueno, yo creo que es un poco lo que pasó y lo que pasa en la Argentina. Si uno reproduce la discusión, no tanto de un año atrás, fue en diciembre, ni siquiera llegamos al año, en diciembre va a ser un año recién. Son apenas unos meses y nosotros reproducimos las cosas que se dijeron en aquel momento desde un Banco Central que se quedaba sin reservas, que el dólar se iba a ir a 10 pesos, que se explotaba todo por los aires, que en realidad se perdía seriedad. Bueno, a este resultado. Creo que esta pregunta más que hacérmela a mí, se lo deberían hacer a los de la oposición. Sinceramente se los digo porque yo creo que los que tienen que dar cuenta en este caso son los que durante dos meses hicieron mucho daño a la Argentina. Porque en definitiva, la imagen de la Argentina, lo que pasó en esos momentos, le perjudica a la Argentina globalmente, no al gobierno. Lo que pasa es que, bueno, algunos en su afán de ser oposición al gobierno y de poner palos en la rueda no diferencian lo que es una legítima disputa política de lo que significa realmente una oposición cerrada y, yo diría, cerril a los intereses del país, que es otra cosa totalmente diferente. Y sobre todo cuando esas posturas, más que dirigidas desde adentro de los propios partidos, vienen dirigidas desde afuera. Entonces, es claro, se lo puede ver en todos los ejemplos de lo que está pasando. Pero bueno, yo creo que es la ciudadanía la que evalúa el resultado de las políticas y afortunadamente tuvimos razón nosotros en lo que proponíamos. Como hemos tenido razón en muchas de las cosas que hemos venido sosteniendo en materia económica, en materia de relaciones internacionales. Durante mucho tiempo se dijo que la Argentina estaba aislada, que no se echaban frito en todas partes y la verdad que no tiene absolutamente nada que ver. una Argentina absolutamente integrada al mundo, en la UNASUR, que es nuestra casa, que es la América del Sur. Yo el martes voy a asumir como titular la Argentina, por supuesto, yo en nombre de la Argentina, no Cristina Fernández. Como titular del G77 por primera vez, la Argentina va a presidir este grupo, al mismo tiempo integramos el G20. Tenemos una relación de actor global importante, creo que nuestra palabra es escuchada, no porque estén todos de acuerdo con lo que decimos, sino porque, bueno, algunas de las cosas que dijimos y que nos miraban como bicho raro cuando las decíamos, se produjeron. Y a ver, nosotros no venimos pidiendo la reforma del FMI después del 2008. Este señor que está sentado aquí a mi izquierda... ¿Por qué a mi izquierda? Por dudas. A mi izquierda lo dijo en su primera intervención en el recinto de Naciones Unidas. Estamos hablando año 2003. Cinco años después, las cosas que decíamos del FMI teníamos razón, pero no de inteligentes ni vivos, sino por nuestra propia experiencia como país de haber sido, como dije yo, conejillo de Indias de políticas espantosas. Y también muy orgullosa porque me acuerdo que en el 2003 además dijo que él venía a hablar como parte de una generación que eran hijos de las madres de Plaza de Mayo. Y la verdad que ayer cuando Obama mencionó como un ejemplo en las luchas civiles a las madres de los desaparecidos, realmente me pareció un reconocimiento muy importante a los argentinos. La verdad me sentí muy orgullosa y bueno, como les conté ayer, se lo agradecí en la mesa muy fuertemente. Así que nada, creo que lo que es importante es que más allá de las diferencias que podamos tener en la Argentina, entre partidos políticos, naturales en cualquier sociedad, los mismos sean procesados en un grado en el cual no se afecten los intereses del país. Cuando desde adentro del país, ustedes no van a ver nunca a ningún norteamericano, legislador, senador, hablar mal de los Estados Unidos. Acá podrán criticarse, votarse en contra, pero transponen la frontera y son uno solo. Yo los he visto visitándome en mi despacho a legisladores republicanos y legisladores demócratas. En nuestro país, los legisladores de la oposición van a hablar en contra del país afuera, mandan cartas a las embajadas. No se vio nunca esto en la República, en ninguna parte del mundo pasa esto porque en cualquier país serían condenados por los distintos sectores sociales y serían condenados por los medios de comunicación. Serían condenados por los medios de comunicación. Lo que pasa es que como los medios de comunicación hoy utilizan como un dispositivo, no todos, algunos, los más importantes, utilizan como dispositivos propios a estos partidos políticos o integrantes de los partidos políticos, ellos callan, pero en cualquier lugar del mundo normal que un legislador mande cartas en contra de su país a la embajada o vayan en misiones oficiales al Foreign Office que está ocupando las Islas Malvinas, sería un escándalo internacional y mundial y nacional. Solamente la protección mediática, pero no porque los consideren buenos, sino porque los utilizan como dispositivo mediático de ellos, político, pasa lo que pasa. No me imagino realmente a ningún legislador de ningún país del mundo yendo precisamente a estas condiciones si alguien está ocupando su territorio. O sea, la verdad que sorprende. Yo que soy legisladora nacional desde el año 1995, provincial desde 1989 y militante política desde siempre, desde muy jovencita, nunca vi una cosa igual. Realmente sorprende. Pero bueno, yo creo que la sociedad va a acomodar en definitiva las cosas. Sí, la última, la última. ¿Con el rey de Marruecos? No, con el rey de Marruecos no, porque al final se fue, hubo un problema ahí que no se quedó él. Pero bueno, yo quería agradecerle personalmente al rey de Marruecos, además que es una encantadora persona. La hospitalidad que nos había brindado cuando nos alojó en Marrakech con motivo de nuestro... Hicimos escala en Marrakech cuando fuimos a la India y realmente nos dio una atención casi como si hubiera ido de visita oficial a Marruecos. La verdad que fue increíble, increíble y quería agradecérselo personalmente porque es una persona encantadora realmente. Bueno, muchísimas gracias. Gracias.